I dream on the beat, n***o Ey, es el luco, you know Es el luco, you know 28, 9, 7 Tiempo, eh Tiempo, eh Tiempo, eh Tiempo, eh Tengo a los míos hablando italiano De lunes a viernes Solo comen pasta Tengo a mis haters diciéndome basta Modo Shinobili no es rocanata Que se jode el sistema de gasta Fuerzo se gana y el gusto se gasta Estaba más bajo y ahora estoy en alta Si no se corre en el duco la plata Me voy a poner más borracho que nunca Me fui pa' Shippen Shippen Me gasté la funda Le escribo una barra a mi abuela a Tifu Que me apuntan Hele me lloran mientras que me apuntan Lo sé estoy bloqueando que cambien de ruta El odio su cara mi cuerpo disfruta Entro al estudio con calma absoluta Los míos lo escuchan dicen que hijo de puta Que este funeral voy negro como Venom Con mi double cup soy el disco el veneno Falta de respeto no la voy a pasar Le veo que acaban tu feo Toco hacerse respetar Y najar si bien es lo feo Le digo a bro le voy a cazar Ya está rogándome en el suelo Si no es Porsche está besando el cielo Para mí Dolceva y Caramelo Tengo que salir a josear Y no me quiero levantar Y quiero cantar En todos lados sonar No quiero caminar Le digo a brujica parque y espere Y apague las luces pero no el motor Mi círculo lleno de salvajes Si vinimos a verte una peli de terror Trato a correr le va a dar un infarto De ir detrás de él no me canso Hago que me pauso Que vayas despacio Y no quieres parar como eres en el aco Asco Te lo juro que me dan asco Le dejo señal con mi letra le marco No quiere acabar en un marco Estoy al veneno Soy 4x4 soy todoterreno Me dicen las bestias para esto soy bueno Sé frontear pero no exagero Llega a 100 Vine desde cero Dólares desde el extranjero Dice que quieran ser raperos Más plata más gasto Más ropa más pasto Más marca más trato Nuevo del contrato Gano y lo reparto En pedazo exacto No se me hunde el barco Trafico y no soy narco Me voy pa' Miami me queda cabrón Me fui pa' España me queda cabrón Me voy pa' Italia me queda cabrón Es que soy un cabrón En esta liga yo sería Lebrón El equipo más chico lo saque campeón Ya van 5 años que fresco que estoy Hago que parezca más viejo que yo Y a Lebrón el equipo más chico lo saque campeón Ya van 5 años que fresco que estoy Polo y yo Como Degu y Don Omar De esta mierda somos el pilar A estos drillers falsos pongo a temblar La cadera es un militar Por si en el pin nos toca a men Y allá hay Big Ogy9 Bailamos el mambo y ninguno quiere bailar Cuántas veces sacaron las garras Aún así no pueden we can Esta vida de bloques te amarran Tengo que ir en busca en mi pan Diablo que no le sueltan Deja que un ingenio a otro plan No desinfectan mi clan Cuántas veces sacaron las garras Aún así no pueden we can La vida de bloques te amarran La vida de bloques te amarran Que muquen mi pan Diablo que no le sueltan Deja que un ingenio a otro plan Informame donde están No desinfectan mi clan Más plata, más gato Más ropa, más pasto Más marca, más trato Nuevo del contrato Gano y lo reparto En pedazos exactos No se me hunde el barco Tráfico y no soy narco Tengo a los míos hablando italiano De lunes a viernes esos locos me empatas Tengo a mi haters diciéndome basta Modo Shinobi Língua rocanata Que se jode el sistema de gasta Fuerzo se gana y el gusto se gasta Estábamos abajo y ahora estoy en alta Si no se corren esto con la plata Me voy a poner más borracho que nunca Me fui pa' G-Peng y me gasté la funda Le escribo una barra a mi abuela a difunta Ángeles me lloran mientras que me apuntan Los estoy bloqueando que cambien de ruta El odio en su cara mi cuerpo disfruta Entro al estudio con calma absoluta Los míos lo escuchan dicen que fue puta Este funeral voy negro como Venom Comido a ver que soy adicto al veneno Soy 4x4 soy todo terreno Me dicen la piel que aparente soy bueno Sé frontear pero no exagero Llega a 100 vine desde cero Dólares desde el extranjero Y sé que quiero ser rampero Falta de respeto no la voy a pasar Le veo que acaban tu feel Toco hacerse respetar Y nájar si vienen los feel Le digo a bro le voy a cazar Ya está rogándome en el suelo Si no es por si está besando el cielo Para mí, dolce, la y caramelo Tengo que salir a josear Y no me quiero levantar Ahora quiero cantar En todos lados sonar Y no quiero camillar Le digo a bro que cada parque Y espere y apague las luces Pero no el motor Mi círculo lleno de salvajes Y vengo a verte una peli de terror Tanto correr le va a dar un infarto Venir detrás de él no me canso Hago que me pauso Que vaya despacio Y no quiere parar Que muere en el acto Asco Te lo juro que me dan asco Le dajo señal Con mil letras le marco No quiere acabar en un marco Ay Más ropa, más pato Más marca, más trato Es el duco, you know Es el duco, you know Es el duco, you know Que no lo reparto En pedazo exacto No se me hunde el barco Temporada de Diablo con mi Zoom